Estamos a pocos días de que los estudiantes de educación básica concluyan con el ciclo escolar 2023-2024 y comiencen con las vacaciones de verano. Pero antes de ello, los profesores entregarán calificaciones, así que los padres o tutores deben de descargar la boleta de calificaciones. El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública señala que el 12 de julio los profesores descargaron administrativamente y los padres o tutores deberán recibir las boletas el 15 y 16 de julio, fechas en que el documento ya se encontrará disponible y aunque esto indica la institución, depende de cómo lo establezca cada recinto escolar. Hay dos formas en que puedes obtener el documento, desde el portal de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, desde el sitio web de la Autoridad Educativa. Ingresa al sitio oficial por el siguiente enlace. Pon la clave única de registro de población CURB de la boleta del estudiante que desees consultar. Agrega la clave del centro de trabajo de la escuela a la que asiste el alumno. En caso de que no la conozcas, puedes preguntar directamente en la escuela o verificar en el directorio de escuelas. Presiona la palabra buscar y luego selecciona descargar boleta de evaluación. Te saldrá un archivo en formato PDF con la boleta de calificaciones del alumno y su descarga es gratuita. Desde el sitio web del sistema de gestión educativa, entra a la página oficial, ingresa la clave única de registro de población del alumno, presiona en la palabra buscar y el sistema te mostrará las calificaciones del estudiante.